La Primitiva Hermandad de los Nazarenos El día 3 de febrero a las 12 de la mañana, la Archicofadía celebrará la solemne función principal del Instituto a su titular y al término de la misma se dará a besar la reliquia de la Santa Espina de Cristo, que esta hermandad guarda con celo. La Primitiva Hermandad de los Nazarenos La Primitiva Hermandad de los Nazarenos La Primitiva Hermandad de los Nazarenos La Primitiva Hermandad de los Nazarenos